¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando 3D Maze Lost in the Labyrinth. Vamos a ver qué tal está este videojuego. Por acá tenemos configuraciones, gráficos altos. Ya está. Vamos a darle, pucharle play. Nivel 1 de 1 como de 10 parece ser. Veamos. Level 1, play. Ahí estamos. Internet no aviable. Ok. Collect all the keys to open the exit. Collect all the map pieces to unlock the map. Ok. Move in all directions. Vale. Next. Swipe anywhere to rotate. Pause de game. View the map. Speed boost. Ok. No tiene soporte para mando. Ok. Se trabó, no sé por qué. Tenemos que encontrar 3 mapas. Ah, pues ya me los dieron. Ahora sí que puedo ver el mapa. Y este mapa era sencillo porque, claro, es el primero. Y ahí está. Podemos terminar el nivel. Vale. El primer nivel era como tutorial, vamos a decir. Siguiente. Aquí ahora sí se supone esto va a estar difícil. O sea, aquí hay un camino, aquí hay otro camino. Ah, ya otra vez ya me los dieron. No, pues cámara, ¿qué onda con estos niveles? ¿Qué onda con estos niveles tan chaquetos? Bueno, esto es muy chaqueto también. Vale. Espero que en este ya me la compliquen. Pues no. Ah, son 5 cachos de mapa en este. Son 5 cachos de mapa en este nivel. Vale. Aquí está la llave. Exit is open. Yo digo que está aquí. Pero ¿sabes qué? Voy a ir por el otro cacho de mapa. Solo por cumplir. Ahí está. Ahí está chicharrón. Vale. Ah, mira, si salto. Es un buen hack porque si salto puedo más o menos ver cómo es la cosa. Creo que por eso puede saltar. Vale. Muy fácil. Regalado. Internet no disponible. 1 de 5. Aquí está un cacho. Ya. Aquí está otro cacho. Dos cachos. Tres cachos. Cuatro cachos. Falta un cacho. Aquí no hay nada, mi rey. Puede que ahí sea la salida. De hecho ahí se escuchaba la llave. Vamos por acá. Otro cacho. Ya tengo el mapa. ¡Oh! Aquí hay un pasadizo secreto. Mira. Find the lever. Try the hint map. Aquí está. La puerta. Aquí está la llave. Se abre la puerta. ¿Que la puerta? ¿Dónde estará? Sí. Está justo donde pensé que iba a estar. Donde estaba acá. Encontramos un cachito de mapa. Aquí está. Mira. ¡Adiós, perras! Siguiente. Muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Ya quiero llegar a los niveles difíciles. Aquí ya tocan seis. Seis piezas las que tengo que descubrir. Ok. Ya abrimos. Digo, cogemos. Vale. Cogemos. Cogemos. Aquí también hay cacho. Aquí hay cacho. Ahí hay... Pasadizo secreto. Ninguna ciencia, la verdad. Aquí va a estar la llave. Y se abre aquí. ¡No! Muy fácil, ¿eh? ¡Bú! Yo pensé que iba a estar más difícil. Va. Espero que... Espero que aquí ya se ponga complicada la cosa. Son siete pedazos de mapa. Siete pedazos de mapa. Aquí. Bueno. No creo que por ahí esté la salida. Me harían regresar mucho, la verdad. Puerta secreta. Puerta secreta. ¿Cómo se abrirá esa puerta secreta? Ahí está. Ya casi consigo los siete. Venga. Y hasta acá está el palancón. Bueno, amigos. Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense. Chido. La vimos. ¡Ánimo! Bye, chicharrón. A ver. ¿Dónde está la puerta? Aquí a la derecha. Muy chaqueto, ¿eh? Bueno, amigos.